Tremenda la combinación del abogado que se buscó, color rosa. La verdad que uno tiene que preguntarse cómo hay tanta gente ingenua en este país. Otra iglesia fuente, fuente de Aguaviva, fuente de esto, esta es fuente de restauración. ¿De dónde salen todas estas iglesias? De esta partida de Buscones. Si mi director me lo permite, vamos a verlo con la bilbia debajo del brazo. Estos sinvergüenzas son unos impostores. Mucha de esta gente, la mayoría de estos tipos, hombres y mujeres, que alegan que son reverendos, son delincuentes que ellos mismos dicen que se han restaurado, que se han rehabilitado y se meten en la iglesia para seguir haciendo sus pocas vergüenzas. Mira para ahí, el tipo con la bilbia en la mano y el abogado vestido de color rosa. Tremenda combinación. Entonces, miren, el descaro mayor lo tiene el gobierno de Puerto Rico. Esta infame y descarada y desgraciada oficina que le llaman oficina de antelación a juicio. ¿Cómo es posible que una oficina del gobierno de Puerto Rico le preste fianza a un sinvergüenza como este violador de niños y enfermo sexual? Con esa cara de, ¿cómo es posible que esos muchachos jóvenes ya de 16, 17 años sean tan ingenuos que no se den cuenta de las intenciones de este estropajo de hombre? Son cosas que uno se tiene que preguntar, pero los padres especialmente. Ese relajito de que fulano vino a buscar los nenes para llevárselos a la iglesia. No crean en eso. Terminan en esta situación. Terminan abusando de sus hijos por lo idiotas que son muchos padres en Puerto Rico. Así que hay que observar todo esto. Los padres tienen que tener mucho más malicia de la que están exhibiendo. No le crean. Todos estos buscones que andan con la Biblia debajo del brazo. Estos son unos buscones profesionales. Terminan casi todos con este tipo de delitos. ¿Por qué vamos a permitir más delitos y más delitos cuando la tendencia de todos estos individuos terminan así? Pues caramba, los padres tienen que tener un poco más de cuidado. Buenas tardes. Tenemos llamada. Antes que se me olvide, estudiantes de postsecundarios de la vocacional Carlos F. Daniels en Carolina no le están pagando la mensualidad. Y entonces van a Hacienda y Hacienda le dice, los chavos tienen educación. Van a educación y Hacienda dice, los chavos están en Hacienda. ¡Gracias! ¡Gracias!